Leonardo Silva Revisorio 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 Conectamos las manos y traten de conectar bien cerquita hacia los nudillos. Y manteniendo las muñecas presionadas y juntas. No dejen que las manos se abren, que se desparramen, siempre conectando hacia el centro. De aquí, vamos a dejar que el centro de la cabeza, que es más o menos por acá, no la frente y no la parte superior, más o menos el punto medio, vaya en el piso y que las manos soporten toda la cabeza, levantando rodillas. Muy parecido al delfín, pero ahora tenemos la tercera conexión, que es la cabeza, más los dos codos y las manos. Caminen cerca. Lo que nos ayuda es que el pelvis va a subir encima de los hombros. Entonces, en vez de tener que subir de por acá, que va a ser muy difícil, vamos a caminar acortando la distancia. Podemos levantar una pierna y después la otra. Juntando las piernas y presionando el piso. Si esto les hace difícil levantar, y miren como abajo también es bastante lento, se puede usar la pared, que pueden ir hacia la pared, estar cerquita, por si tienen miedo de sobrepasarse. Entonces, igualito, caminamos, buscamos la pared y la usamos, tal vez solo manteniendo los talones. Y después pueden explorar sacando un pie, sacando el otro, pero si necesitan la pared, ahí está. También uno puede usar un amigo, que los ayude a subir y siendo como su cuidador. Ok?